¿Se te atoraron unos pedillos? Date un desestresón rompiendo cosas aguamazos en este lugar de la CDMX. Breakout es una experiencia en la que entras a cuartos para romper botellas de vidrio, electrodomésticos, televisiones y por una lanita más, hasta puedes agarrar a palazos un auto imaginando que es el de tu ex. ¡Tráeme más puertas, Charlie! ¡Vengo inspirado! El desquite funciona así. En el paquete básico, eliges 5 rolas que te pongan el mood furioso. Te prestan casco, careta, traje de protección y guantes. Te dejan 15 botellas de vidrio en el cuarto, un saco de box, llantas, palos, mazos y tubos. Después tienes 20 minutos para romper las botellas con cualquiera de los objetos o puedes aventarlas a la pared. También hay chance de darle puñetazos o patadas al saco de box y a las llantas. Todo esto mientras liberas el estrés de tu sistema. Y como todo lo que sube tiene que bajar, una vez que la playlist acabe y hayas hecho una buena descarga energética, es el momento de la relajación profunda en el cuarto de renovación, donde recibirás terapia de biofrecuencia y listo. Los cuartos de destrucción tienen dos sucursales, una en San Ángel y otra en la Narvarte. Su horario es de martes a domingo de 12 a 20 horas y para visitarlos debes hacer reservación a través de su página oficial. Una vez que pruebes Breakout, no habrá vuelta atrás. Descubrirás una nueva manera de liberarte del estrés y saldrás renovado.